Estamos tomando un video, ya echamos y sazonamos el mole, ya tiene los romeritos Le vamos a ir echando, miren las papitas, las papitas A que se les antoje ahorita Y por ultimo, le vamos a echar los deliciosos nopales Miren, los nopalitos Bastantes nopales Terminamos este delicioso platillo típico navideño que se llama romeritos No lo podía hacer completo porque no sabía yo quien me grabara Pero Ahora voy a probarlo por ustedes Está buenísimo Buenísimo No lo vamos a dejar para que se sazone Ok Bye bye queridos Huele rico, huele rico No lo voy a probarlo 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 No lo voy a focar